Soy un hombre nuevo, no me quise quedar en el intento Sin querer me volví cínico Circula siendo un viciante Ridiculas las pataletas de antes Ya no quiero mirar atrás para angustiarme Mis orígenes son claros, mi futuro incierto Atravieso el desierto, la lanza del ojido cruza mi pello Ya no quiero 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 Ser parte de este drama infante Ya no quiero 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 Ya no quiero